Alrededor de unos 5 millones de cordobas es el presupuesto que requiere Cruz Roja Nicaragüense para llevar a cabo el plan verano en esta Semana Santa y poder cubrir los 105 puntos de playa, entre otras actividades, por lo que solicitaron apoyo de las empresas. Estamos planeando cubrir 105 puntos de playa, donde también vamos a tener algún otro tipo de cobertura, como las actividades religiosas, como los puestos de carretera, sin descuidar también las atenciones en la ciudad o en la capital también, con emergencias médicas y accidentes de tránsito. Es importante también mencionar que la Cruz Roja Nicaragüense estamos requiriendo 5 millones de cordobas para poder ejecutar nuestro plan verano 2023. Y por tal razón hacemos también el llamado a las instituciones, a las organizaciones, a las empresas que se sumen y también a las personas naturales que se sumen a apoyarnos para tener esta recaudación. Recordando que el año pasado tuvimos un poco más de 300 rescates con vida, 70 niños, un poco más de 70 niños que fueron entregados, que fueron encabeados y fueron entregados, también los tuvimos. Entonces, ¿qué hacemos si la Cruz Roja Nicaragüense no estuviera en estas playas, si no estuviera en estos lugares? ¿Qué hubiese pasado? Entonces, un poco también pensar eso y cómo invitar a la población a que sea parte de contribuir con este gran plan, el plan más grande que la Cruz Roja Nicaragüense hace en simultáneo a nivel nacional. 28 filiales que se van a estar movilizando a todas las playas, centros turísticos para dar cobertura, pero también 2.000 voluntarios que van a estar de cara a dar respuesta directa a las emergencias que se puedan suscitar. Asimismo, la Cruz Roja Nicaragüense anunció que este fin de semana se llevará a cabo una exhibición de todo lo que hacen en el verano. Este domingo 26 hacemos una transición e invitamos también a toda la población y personas que quieran llegar donde vamos a tener una exhibición de todo lo que hacemos durante el plan verano. Esta es una transición que hacemos de las prácticas normales a las prácticas ya en mar, donde nuestros guarda vidas van a ser la primera entrada al mar, hacen una práctica general, hacen una exhibición de rescate de las cosas que hacemos. Esto se va a hacer en toda la franja del Pacífico, ¿por qué solo en la franja del Pacífico? Bueno, donde tenemos los balnearios con mayor afluencia, vamos a estar movilizando 500 voluntarios a nivel de la franja del Pacífico, donde van a estar todos ellos practicando tanto acciones en primeros auxilios, pero también rescate acuático con víctimas, donde podrán ver diferentes tipos de rescate. Noticias 12, Darlen Tellez.